La estación de control atmosférico y de contaminante de calidad del aire que se ha situado, se está colocando, terminando de instalar su ubicación allí en el recinto ferial. Es una actuación que viene sufragada, lo que estoy subvencionada por Consellería, el tema de la colocación de esta estación, que nos permitirá obtener valores en cuanto a la contaminación atmosférica de nuestra ciudad. Es un primer paso con esta estación porque nuestra intención es colocar en breve, también con un pequeño proyecto piloto, más sensores en la ciudad que puedan determinar ya no solo el tema de gases contaminantes y demás, sino también de ruidos, de olores. Y estamos también trabajando en poder realizar un pequeño proyecto piloto para sensorizar varios puntos de nuestra ciudad y obtener así datos que luego nos permitan utilizar otras herramientas en beneficio de mejorar la calidad del aire. ¿La estación a la que te hace referencia es la que está bajando? Está en el recinto ferial, sí, al final del recinto ferial. Se ha colocado ahí una caseta con un vallado, falta algún pequeño tema eléctrico para que ya esté en funcionamiento, que imagino que durante este mes ya estará en funcionamiento. ¿Se irá dando información a la...? Sí, 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 cuando, aunque es consellería que no sufraga los gastos, pero al final la estación es nuestra en ese sentido y sí que iremos dando un poco los datos que obtengamos de ahí. Con el tema de los sensores que he comentado, hay, bueno, al final el proyecto piloto un poco lo diseñaremos en función de las necesidades que creamos para Viena, pero hay sensores pues que pueden con el tema de, por ejemplo, del tema del polen, tema de olores, tema de ruido, entonces diseñaremos ese pequeño proyecto piloto para ver qué sensores se colocan también en nuestra ciudad y con ello pues eso, poder dar datos también a la población, por ejemplo, a lo mejor en el tema de polen, por el tema de alergias y demás, pensamos que pueden ser datos interesantes. El tema de olores, pues también sabemos que a veces es un tema, bueno, relevante o una problemática en nuestra ciudad y pensamos que también nos podría dar a identificar valores y podríamos dar una respuesta más rápida obteniendo esos valores reales con esos medidores. ¿La estación? ¿El orden completo de la estación, eh? Pues estación de control atmosférico de calidad ambiental. ¿Y cuánto costaba eso? Pues no te sé decir la cantidad, no, 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 no es exacto, pero os pasaré los datos. Sé que ha corrido el gasto todo consellería, pero no, no te sé decir ahora mismo el, el importe. No sé si la anterior es la cura o la otra. La clarita adquirió un detector también de olores. ¿Se puso en algún momento? Sé que se puso en algún momento en funcionamiento, pero no sé, no te puedo decir datos de mediciones que se hicieran y demás. Pero en algún momento sí que sé que se utilizó. Yo, vamos, que yo sepa estos dos años, no se ha utilizado. ¿Y el hecho de que se haya utilizado en el departamento reales? Pues se estuvo hablando, la técnica en este caso del departamento, con consellería, un poco viendo las ubicaciones más factibles a la hora de su ubicación, de llevarlo a cabo. Y al final se decidió un poco ese punto, bueno, había que buscar un espacio municipal que también tuviera, pues eso, que no supusiera un perjuicio para, ni para el tráfico, ni para, vamos, ni para las personas a la hora de desplazarse ni demás. Y se entendió que era, que era un buen punto la colocación allí. Si tenéis alguna cuestión más, alguna pregunta más.